Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Establecemos contacto desde la Prefectura de Carabineros de San Antonio para contarles más detalles de la noticia policial que alcanzamos a anticipar en nuestra edición del mediodía y que dice relación con un operativo policial de la sección OS7 de Carabineros de la Prefectura de San Antonio que es el área especializada en el combate al tráfico de drogas. Ocurre que a última hora del día miércoles en el terminal de buses de Algarrobo se detectó una transacción de clorhidrato de cocaína entre un proveedor y un comprador de esta sustancia ilícita dando origen en ese lugar a un operativo policial que terminó durante la noche y madrugada de este día jueves en la comuna de El Quisco donde se detuvo a un hombre identificado con las iniciales ASR alias El Siciliano quien es un conocido proveedor de acuerdo a la información policial de drogas para los microtraficantes del litoral central. En la diligencia se lograron incautar un kilo 280 gramos de clorhidrato de cocaína de alta pureza que es el equivalente a más de 12.000 dosis de esta sustancia avaluadas en unos 60 millones de pesos. Vamos a revisar las declaraciones que hizo sobre este operativo del OS7 el jefe de la tercera comisaría de Carabineros de Algarrobo, el comisario Manuel Aguilera. Estas son sus declaraciones. El día de ayer, en horas de la tarde, personal especializado de OS7 de la prefectura de San Antonio que mantenían información de transacciones de drogas que se efectuaban en el sector del terminal de buses de la comuna de Algarrobo. Bueno, en sus diligencias investigativas lograron dar con el paradero de esta persona que estaba justo en el momento haciendo una transacción de drogas con un comprador. Se efectuó el control respectivo, posteriormente se concurrió al domicilio en la comuna de Alquisco en donde se pudo hallar una cantidad de 1,280 gramos de clorhidrato de cocaína avaluado en 60 millones de pesos y se sacó de circulación alrededor de 12.000 dosis de esta droga. Esto fue un trabajo en conjunto de nuestro personal especializado con el Ministerio Público y además con la ayuda de vecinos del sector que en forma anónima efectuaban las denuncias para que nosotros pudiéramos hacer las diligencias pertinentes. Hasta ahí entonces las declaraciones del jefe policial de la tercera comisaría de Carabineros de Algarrobo, Manuel Aguilera, en el sentido de entregar los detalles de esta diligencia que tal como les decía se extendió hasta la madrugada de este día jueves con la captura de este sujeto de iniciales ASR, reconocido como el siciliano, que operaba en el sector norte de la provincia de San Antonio y que fue detectado por el trabajo de inteligencia del OS7 cuando realizaba una transacción de droga en el terminal de buses de Algarrobo y luego en el allanamiento de su casa se encuentran estas más de 12.000 dosis de cocaína de alta pureza evaluada en más de 60 millones de pesos. Trabajo coordinado de la Fiscalía del Ministerio Público de San Antonio con la Prefectura de Carabineros y la sección OS7, además con el aporte de información muy relevante que aportó la comunidad en el desarrollo de esta investigación. Esto es destacado también por el capitán Manuel Aguilera en su conversación con los medios de comunicación de nuestra zona, donde hace relevancia en lo que es el aporte de la ciudadanía que puede entregar datos a carabineros para tener operativos tan exitosos como el de las últimas horas. Revisamos la segunda parte de las declaraciones del comisario de Algarrobo. Eso es lo importante en la alianza estratégica que debe haber entre la ciudadanía y carabineros de Chile y esto es el resultado. Se logró sacar una importante suma de droga que iba a ser comercializada en el sector, en el litoral central y nosotros estamos en la espera de las denuncias. Estas denuncias pueden ser en forma anónima, pero esta información es válida para nosotros como carabineros de Chile, para nosotros hacer funcionar nuestro organismo especializado para detectar este tipo de personas que se dedican a la venta y a la producción y a la distribución de drogas. Agregar que el detenido con esta importante cantidad de droga va a ser puesto a disposición de los tribunales en el transcurso de las próximas horas por infracción a la ley 20.000 que en Chile sanciona el tráfico y consumo de drogas. La droga por su parte va a ser remitida al servicio de salud para su destrucción y todos los medios de prueba de este operativo policial ya están en manos de la Fiscalía del Ministerio Público de San Antonio. Un operativo del OS7 de Carabineros de la Prefectura de Carabineros que logra detener a un sujeto, el siciliano, con más de 60 millones de pesos en droga, un kilo de 280 gramos de cocaína de alta pureza, más de 12.000 dosis sacadas de circulación. La noticia policial del día que ampliaremos en nuestras ediciones posteriores. Dejamos hasta acá este contacto. Volvemos al estudio desde la Prefectura de Carabineros de San Antonio, Patricio Núñez y Juan Olivares. Muy buenas tardes.